Nicaragua y China elevan sus relaciones a asociación estratégica. Esta y otras noticias en el siguiente resumen informativo. Tras sostener una comunicación vía telefónica, los mandatarios de Nicaragua, Daniel Ortega, y de China, Xi Jinping, acordaron elevar sus relaciones a asociación estratégica a dos años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, según un comunicado oficial. Ambas partes acordaron elevar las relaciones binacionales al nivel de la asociación estratégica, creyendo que esta decisión corresponde a los intereses comunes de ambos países y sus pueblos y favorece al desarrollo y la prosperidad comunes de los dos países. Los jefes de Estado reafirmaron su compromiso de apoyarse mutuamente en asuntos clave. En tanto, Nicaragua reiteró su respaldo al principio de una sola China, reconociendo al gobierno en Pekín como único y legítimo. Congreso de Estados Unidos no logra consenso sobre financiamiento a Ucrania La aprobación de los más de 60 mil millones de dólares para financiamiento militar de Estados Unidos a Ucrania continúa paralizada en el Congreso norteamericano, ya que no se logró un consenso y se prefirió posponer la decisión hasta después de las vacaciones de fin de año, según afirmó el senador demócrata Shok Shomer. Se trata simplemente de un asunto difícil. Nuestro objetivo es conseguir que se haga algo en cuanto volvamos de las vacaciones. A pesar de esto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó recientemente en una conferencia una confianza optimista en la Casa Blanca, asegurando que no duda de la voluntad de su aliado estadounidense. Estoy convencido de que Estados Unidos no nos traicionará y todo se cumplirá. ONU afirma que Gaza es el lugar más peligroso del mundo para ser un niño. La Organización de Naciones Unidas, a través de UNICEF, ha declarado a la Franja de Gaza como el sitio más peligroso en el que puede encontrarse un niño. Esto debido al constante bombardeo israelí, combinado con las crecientes tasas de desnutrición, producto de la falta de agua, alimentos y servicios sanitarios. De acuerdo a las autoridades sanitarias de Palestina, hasta la fecha se han registrado alrededor de 20.000 muertes, incluidos unos 7.800 niños, además de 55.000 heridos en todo el territorio.